...eficientes, mentirosos, desleales, burdos, gritareros, oportunistas, políticos, ruinesos... ...no se han ido a comandar, no se han ido a comandar, cuando gobernaban, ni saben hacer la proposición... ...cuando están las posiciones de la señora Rodríguez. ¡Santo al sol, ya cambiaré! ¡La luna de sufrirme! ¡La convertirnos a la espalda del rey! ¡Y por qué sigan los problemas! ¡La luna de sufrirme! ¡La luna de sufrirme! ¡Su principal enemigo es la realidad! ¡Ruego silencio en el pleno! ¡Tiene usted cinco segundos para acá! ¡Reserven la algarabía para sus mítines! ¡Al menos se oirá que tienen algo que ofrecer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!